Ha pasado tiempo ya Y si yo me fuera Menos mal que llegue 2017 ya, si ha pasado tiempo Pero oye, lo importante es eso, aquí sigo Pero aún así, a veces me llega el recuerdo Un recuerdo lejano, pero muy presente A veces, la vida nos regala momentos buenos Y aunque la mayoría sean malos Sigue adelante Este rap no es motivacional Pero si te sientes identificado con él Por favor, hazme caso Sigue adelante, tú puedes